Este es el once de Espoz Rosario en este debut, en el torneo de verano Copa Movistar, Salomón Lipan en portería, Andía, Cánova, Beltrán y Hazawi. Hoy un hecho en la volante, al igual que Uribe y Julio García, proveniente de la Alianza Atlético, Adrián Zeng, Tito por el otro sector y Tulio Echemaite, argentino atacante que llega del fútbol venezolano. ¿Verdad lo que significa con esta hermosa postal de la ciudad de Guaraz? El local Espoz Rosario, universitario, sale con Raúl Fernández en el arco, Barco por el sector derecho, reemplazando a un lesionado, Aldo Corzo, Schuller, Benincaza y Vázquez, Romero, Figuera y Paukar, De la Cruz, Siucho y Chávez, el once que dirige técnicamente. Tiene como hacen los grandes equipos, como hace Boca, como hace River. Pito Fernando Legario, comienza la selección en el Rosos Pampa, están jugando ya a través de Gol Perú, usted lo disfruta, el compromiso entre... Se va a venir con balón detenido y con la fuerza aérea vendrá Espoz Rosario. Tito para pegarle ese balón al centro, casi el punto de penal. Pásquez que intentaba despejar, que engancha jugada temeraria. La saca Hasawi de derecha. Aparece ahora Figuera. De mano será la salida. Para Espoz Rosario. Hasawi, lanza Hasawi. Para buscar a Tito. La tiene Tito. Tito en centro, cuidado, puede ser el primero. Uribe, tapada de Raúl Fernández. Se evita la primera caída. Pide también Figuera. Pelota al medio, carga universitario. Cuidado. Se metía Paukar por ese sector. Al medio espera Goyonet, abierto para el otro sector. Espera Hasawi, abierto Tito también. Va para Tito, la tiene Tito. Pica hacia el medio, se va por delante. Gemaita Tito, que ensaya de larga distancia. Con este remate intentó sorprender. Pide en el medio Paukar. Ganó la pelota universitario. Romero, lanza Romero ahora. Se vio el universitario. Demasiado largo el envío para Sucho. Controla en el fondo Salomón Lipman. Avanza de Arancén. Saca el remate de Arancén de esta manera. De zurda, rasante, sin potencia. Ganó va que toma Schuller. Perincaz era tomado por Beltrán. Quedó corto. El tiro libre. En el fondo Paukar. Su éxito. Pero otra vez va la carga universitario. Romero, el toque. Cuidado. Chávez que va. Chávez que va. Pero estaba la bandera arriba. Estaba adelantado el hombre del cuadro. Crema. Será más que cuidado. No hay falta. Viene a Uribe sacando el centro. No llega Tito. Que se lamenta luego de la última acción. Buena jugada que parece. Jugador más pequeño dentro del campo. Con un metro sesenta y cuatro. Se viene Adrián Zén. Desborda Adrián Zén. Para meter el centro de Adrián Zén. Espera Chemaite. Que nos puede conectar de cabeza. Para pegarle Raúl Tito. En ya 24 minutos. De la primera parte de esta historia. Tito pasado. Tiraba el pivoteo. Desde el fondo cerrada Sals. Busca de la cruz. Para meter el centro. Cuidado. Espera en el medio. Chávez. El cabezazo. Que llegaba de esta manera. Había trepado. Horacio Benincasa. Buena llegada de Universitario. Está el primer central y por eso tiene que hacer falta. Tito que le pega de esta manera. Cuidado. Raúl Fernández. Para mandar al tiro de esquina. El balón detenido. Universitario. Abrir el marcador. En la rusa Pampa. El centro. Cuidado. El cabezazo. Contra el piso. Será desde el fondo. Será desde el fondo. Se puso también en la primera división. En la Copa Movistar. Se vio el universitario. Cuidado. Arranca ahora Chávez. Metiendo el centro. Esperaba. Siucho. En el medio la va sacando. Cánova. En comercio. Se viene Tito. Tito. Para pegarle de esta manera. Completamente desviado. Aparece. Aparece. También a puerta de Lisman. De manera seria. Se viene ahora la U. Cuidado con Chávez. Va por el medio. El centro. Se pasaba ahora. El centro. Que cruza todo el área. Todo listo. Pita. Fernando Legario. Comienza la segunda parte de esta historia. Galrusos Pampa. Cero para Espor Rosario. Cero para Universitario de Deportes. Cierra Andía. Arranca Tito. Sigue Tito. Va por la línea. Tito lo saca hasta ahí. Abarco que está conectado. El centro de Tito. Cuidado. Echema. Ahí te pedía una mano en el área. La va sacando ahora en el fondo. El cuadro de Cien para encarar. Sigue Darian Cien. Para dejar en ficha ahora. Gerson Vázquez en centro. Gol. Tito. Gol. Espor Rosario. En tres minutos de la segunda parte de esta historia. Desbordó Adrián Cien. Hizo lo que quiso con Vázquez. Metió en el centro. Y por el medio apareció el chiquitito Raúl Tito. Para poner en ventaja a Espor Rosario. Ahora en el Rosas Pampa. Espor Rosario tiene uno. Universitario. Espor Tecero. Siucho. Va Siucho. El toque por el medio. Le quedó para Bolvín. Puede ensayar. Larga distancia Bolvín. Por encima del arco apenas de Lippmann. Vázquez que mete el centro. Cuidado el cabezazo. Aparece. Por esa zona Schuller. Dios. Que ha hecho Universitario. No ha corregido las bandas. Se viene ahora Tito. Cuidado por el medio. Espera Echemaita. Sigue Tito. Tito para sacar el remate. De esta manera. Golón completamente desviado. Será salida. Que va. Que busca. Que quiere el empate. 16 minutos del complemento. Despega Vázquez. De esta manera. Al centro. Cuidado. Salía Lippmann. Y dudaba en la salida. Para suerte del golero. El número 24 en este caso es Ronaldo Andía. Correcto. Servicio largo para que vaya Vázquez. Sale Lippmann. Que controla. Andía el primer abonestado en el conjunto guaracino. Apuro Universitario Vázquez. El toque ahora a Figuera que le pega de esta manera. Por encima del arco de Lippmann. Aquí en la ceja de puños. Viene el remate de Figuera. Cuidado. Se viene el centro de Núñez. Y gol. 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 ¡Uriber!